Ah, sí, es verdad ¿Qué tal es ese niño de Casimocho? Ese youtuber es caca ¿Qué? Lo está poniendo desde el televisor ¡Párale, güey! ¡Otra vez! Me la pones, me la pones, me la pones, me la pones, me la pones que te vistes eso ¿Es verdad? ¡Ahora! ¡Ahora no te pones! ¡Cuáles son las fiestas, Pastor! ¡Me ha llegado mucho, Puntiquín! ¡Miren, vámonos a la fiesta, Pastor! ¡Ahora no te pones, Puntiquín! ¡Oh! ¡Gracias!